Hay seis casos de niños menores de 10 años en Nuevo León infectados con COVID-19, informó el secretario de Salud del Estado, Manuel de la Ocavazos. Hasta el miércoles 22 solo se tenía registrado con este virus a un menor de 10 años. Además, es de resaltar que en la entidad el grupo con más contagios es de 25 a 44 años con 236 casos.